¿Cómo es el máster en ciberseguridad? En este vídeo os voy a enseñar un poquito el temario que he dado en el máster de ciberseguridad. No os voy a decir dónde lo he cursado, aún no, porque aún no he hecho el periodo de prácticas. Cuando tenga el periodo de prácticas terminado y ya tenga el máster como tal, pues hablaré un poco de dónde lo he hecho, por qué lo recomiendo y por qué me ha gustado tanto. Pero siempre existe la típica duda porque siempre es lo mismo, hay mucha desinformación de todo esto, no sé por qué. Y a mí lo primero que me dijeron, en plan para desanimarme, es hostia tío, vas a dar un montón de matemáticas, a ti las matemáticas no se te dan bien, no sé qué. Y yo también iba con ese miedo cuando iba al grado superior, dije ostras, al grado superior daré muchas matemáticas y resulta al final que no das tantas matemáticas. Entonces, no sé, me decidí meterme y la respuesta, por lo menos en mi caso, es no, no vas a dar matemáticas. Vas a dar más legislación, hacer informes sobre el peritaje, herramientas, distribuciones, para qué sirve cada herramienta y cosas varias, como por qué son importantes, por qué es importante tener en una empresa un SGSI, un sistema de gestión de sistemas de información o por qué los metadatos son tan importantes o las prácticas, las mejores prácticas para desarrollar e implementar un software. Cosas así, es decir, no vas a dar, yo por lo menos no he dado aún matemáticas, a lo mejor, donde vaya yo de prácticas sí daré matemáticas, no lo sé aún, pero por lo menos en el temario que os voy a enseñar, no. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ir cogiendo cada módulo, uno por uno, y deciros qué temas hay en ese módulo y qué se da en ese módulo, ¿vale? Como hay, realmente hay ocho módulos, de los cuales el último es el proyecto final de grado, que yo he decidido hacer una aplicación. Bueno, esa aplicación recoge un poco, la he hecho con Cshare, con Windows Forms, es una aplicación gráfica, que recoge un poco lo que se ha ido dando a lo largo de la unidad, ¿no? del temario en total. Es una aplicación que por lo menos está hecha de manera casera, te permite ver los equipos de tu red y cuál es tu equipo, te permite hacer ping a otros equipos, te permite hacer un ataque de denegación de servicio a un servidor o a un router que tengas en tu red, te permite encriptar y desencriptar archivos, también te permite hacer como un keylogger, que es como un pequeño virus que captura todo lo que escribes para capturar contraseñas y usuarios, o también otra herramienta que he incorporado es el que tú puedas borrar los metadatos de una imagen, porque no nos olvidemos, cuando hacemos la foto a una imagen, también se guardan metadatos como qué hora se ha hecho la imagen, con qué teléfono móvil, con qué ubicación, etc. Entonces esos metadatos son bastante importantes. Entonces, digamos que se da principal hincapié en todas esas herramientas, en qué, es decir, en las mejores prácticas o qué evitar, o cómo gestionar los archivos para que nos salga información de la empresa o organización. También se estudia bastantes cosas sobre leyes de legislaciones, como por ejemplo una que se me quedó bastante grabada, es el artículo 197.3 del Código Penal, que lo que dice, lo que estipula, por decirlo de alguna manera, es que cualquier persona o organización que entre de manera indebida o sin autorización en un sistema de información, puede ser penada de entre 6 meses y 2 años de cárcel. Das también en tema de legislaciones, así que tiene su complicación. No das matemáticas, pero sí que das cosas que no te esperas, como por ejemplo leyes. Y bueno, después también hay cosas que molan, como por ejemplo Kali Linux, das herramientas de Kali Linux para que sirve cada una, y realmente te das cuenta de que todo está ahí. Cualquier cosa que quieras hacer, ya hay una herramienta para hacerlo y lo tienes ahí. Ahora bien, depende de ti si quieres tener problemas o no. Porque no nos olvidemos, también se hace principal hincapié en el temario, que para hacer cualquier cosa tienes que tener un documento de por medio y una autorización de esa empresa u organización que le vayas a hacer un ataque o una prueba de penetración o de ataque de... lo que sea. Cada cosa que vayas a hacer tiene que tener una documentación de por medio, autorizándote y sabiendo los riesgos que puede tener. Porque si ya, por ejemplo, te pasas de la raya, puedes inutilizar un sistema y eso puede ser para una empresa grande, pierdas millonarias. Entonces, claro, os estoy hablando ya en términos top, ¿no? Ya te digo, se dan más ese tipo de cosas y sí que se dan los diferentes tipos de protocolos, de cifrados y cosas así, pero no entras en profundidad a cómo se hace... Pues sí que te ponen esquemas y te ponen la explicación de cómo se hace ese cifrado, pero tú, matemática como tal, como en la carrera de matemáticas o en la carrera de ingeniería, no vas a hacer, ¿vale? Así que vas a utilizar esos protocolos, sí que vas a utilizar esos cifrados, por así decirlo, pero no vas a dar matemáticas como tal. Así que ese miedo que podéis llegar a tener, quitarlo un poquito de encima, porque por lo menos en mi caso, en el sitio donde estoy yo cursando, no es así, ¿vale? Así que vamos a hacer lo siguiente, lo que tengo pensado hacer es pillar módulo por módulo, los tengo aquí detrás, no voy a decir aún el centro, como he dicho antes, y aquí abajo en la descripción tenéis en cada minuto exacto el módulo que voy a explicar, por si queréis iros directamente al módulo que más interese, ¿vale? Así que vamos primero con uno cortito, que para mí es bastante importante y en este máster no se hace mucho hincapié. Bueno, sí que se hace hincapié, pero me gustaría tener un poco más de información y es por ello que he decidido reforzarlo con otro curso que es de análisis forense y peritaje judicial. Y bueno, este módulo primero que nada se llama gestión de incidentes y análisis forense. Y es por eso que, la verdad es que de todos los módulos este es uno de los que más me gustó. Este, por ejemplo, trata de las herramientas para recuperar archivos borrados de un ordenador y ese tipo de cosas, ¿no? También de cómo hacer documentación de las diferentes herramientas que hay, de los formateos de los discos duros, cómo funciona, cómo funciona el TFS, por ejemplo, qué es un formateo profundo, en qué se trata, qué diferencia hay entre un formateo de alto nivel y de bajo nivel, cosas así, ¿vale? Así que bueno, el primer módulo es gestión de incidentes y análisis forense. Vamos a ver en los temarios que tiene, ¿vale? Unidad 1. Respuesta ante incidentes de seguridad. Y ahí se da procedimientos de recolección de información relacionada con incidentes de seguridad, exposición de las distintas técnicas y herramientas utilizadas para el análisis y correlación de información y eventos de seguridad, proceso de verificación de la intrusión, naturaleza y funciones de los organismos de gestión de incidentes tipo CERT, nacionales e internacionales, luego un recuerda y el examen. Bueno, es lo mismo que os he dicho antes, todo va un poquito encaminado con eso, las herramientas, ver de dónde viene el problema, cómo solucionarlo, etc, etc. La unidad 2 se llama proceso de notificación y gestión de intentos de intrusión, ¿vale? Yo creo que el nombre ya habla un poco de qué puede tratar este temario, pero los puntos son, 1. Establecimiento de las responsabilidades. 2. Categorización de los incidentes derivados e intentos de intrusión. 3. Establecimiento del proceso de detección de herramientas de registro de incidentes. 4. Establecimiento del nivel de intervención requerido en función del impacto previsible. 5. Establecimiento del proceso de resolución y recuperación de los sistemas. 5.1. Respaldo de recuperación de los datos. Esto es, por ejemplo, el tú recuperar los datos borrados o los datos dañados, el ingeniártelas con las diferentes herramientas o distribuciones que hay, hay un montón, para recuperar los datos, ¿no? 6. Actualización del plan de recuperación. Como he dicho antes, para hacer cualquier cosa se necesita de un protocolo que previamente tiene que haber hecho la empresa en caso de desastres o en caso de que se dañe algún sistema o se pierda cierta información. 5.3. Errores comunes de formular un DRP. 6. Proceso para la comunicación de incidente a terceros. 6. Bueno, después está el tema 3. Es que ya te digo, hay muchos puntos y no puedo profundizar en cada uno porque si no este vídeo duraría muchísimo. Pero bueno, si os interesa puedo hacer una segunda parte explicándolo más detalladamente y el vídeo será posiblemente un directo o lo dejaré en la descripción en el caso de que lo haya hecho ya. 7. Unidad 3. Análisis forense informático. 8. Conceptos generales y objetivos del análisis forense. 9. Unidad 3. Análisis forense informático. 1. Tipos de análisis forense. 2. Exposición del principio de Lockhart. 3. Guía para la recogida de evidencias electrónicas. 3.1. Evidencias volátiles y no volátiles. 3.2. Etiquetado de evidencias. 3.3. Cadena de custodia. 3.4. Ficheros y directorios ocultos. 3.5. Información oculta del sistema. 3.6. Recuperación de ficheros borrados. 4. Guía para el análisis de evidencias electrónicas recogidas. 5. Guía para la selección de las herramientas de análisis forense. Eso es lo que os he dicho antes de empezar a leer los puntos de este módulo. Y es lo dicho, todo se basa un poco en lo mismo, solo que cada cosa que hagas tiene su protocolo, tiene sus detalles y su manera de hacer las cosas y las herramientas distintas que hay para cada situación. ¿Vale? Y ya bueno, por último, la unidad 4 de este módulo es soporte de datos. ¿Vale? Punto 1. Adquisición de datos. Importancia del análisis forense digital. 2. Modelo de capas. 3. Recuperación de archivos borrados. Es lo que os he dicho al principio. 3.1. Dinámica de borrado de archivos. 3.1. Características exigibles para recuperación de archivos y datos borrados. 3.4. Esa era 3.2. Y ahora 3.3. La acción de recuperación. Y ahora 4. Análisis de archivos. 4.1. Firmas características. 4.2. Documentos. 4.3. Archivos gráficos y multimedia. Y .4. O sea, 4.4. Archivos ejecutables. Os he leído todos los puntos de este módulo porque es el módulo más cortito. ¿Vale? Es así. Es muy cortito. O sea, es muy finito. Evidentemente, no os voy a leer todos los puntos de todos los módulos porque si no este vídeo sería interminable. Pero para que vieseis que el punto, el... He comenzado por el módulo más cortito para que veáis que aún así el más cortito tiene chicha. ¿Vale? Ya luego vienen los módulos más tochos. Así que por eso os he puesto el ejemplo de este y os he leído punto por punto de que es este librito. Porque parece cortito, pero realmente tiene bastante chicha. Yo los libros, la verdad es que no los he utilizado prácticamente nada porque todo está en material online. Así que perfecto. No lo he utilizado para nada. Yo lo hago todo desde el ordenador, la verdad. Cuando haga mi rutina de cómo he conseguido sacármelo y cómo lo he hecho y demás, pues os enseñaré un poco el porqué y veréis por qué no los he utilizado. Después, el siguiente punto es Cracking o Ingeniería Inversa. La verdad es que este punto, o sea, este módulo a mí me gustó muchísimo porque te hablan un poco así por encima... Bueno, te hablan y te enseñan y estudias el cómo puedes entender el funcionamiento de un programa sin tener documentación y sin tener el código fuente de ese programa. De hecho, se hace como una pequeña práctica en el que tú tienes un programa ya compilado en el lenguaje de bajo nivel, ensamblador, por decirlo así. Y tú tienes una herramienta que lo que te permite es ver... Por ejemplo, te pide la contraseña y tú tienes que intentar adivinar la contraseña de ese programa para tú poder entrar a ese programa. Entonces, por Ingeniería Inversa, lo que haces es en el lenguaje ensamblador, por decirlo así, ver las directrices, ver dónde están los recovecos para tú intentar sacar... Intentar ir a la dirección de memoria donde puede estar la contraseña y, bueno, es un poquito así asá. Es un módulo en el que te explica las diferentes técnicas y los diferentes programas que puedes utilizar a la hora de tener un programa a lo mejor ya un poco desfasado, que está ya... es muy antiguo y no tienes documentación y tienes que saber su funcionamiento. O también te explican cómo, por ejemplo, puedes utilizar este tipo de herramientas o este tipo de procedimientos para coger un programa que no es tuyo y ver cómo funciona para tú poder después recrearlo y cosas así. Eso se llama Ingeniería Inversa. Y te explican pues un poco todo eso, ¿no? Así dicho a bote pronto y muy por encima porque es un módulo bastante largo y si me pongo a explicar punto por punto aquí nos tiramos todo el día, la verdad. La unidad 1 es concepto de Ingeniería Inversa, la unidad 2 es tipos de Ingeniería Inversa y la unidad 3 es Ingeniería de Cracking, ¿vale? Pero este tiene muchos puntos y cada punto a lo mejor tiene 40 o 50 páginas y cada sub punto del punto tiene otras 40 o 50 páginas más. Así que es un módulo bastante largo pero muy interesante, la verdad es que este módulo a mí me ha encantado. No sé si me habrá explicado muy bien en qué trata este módulo, yo para explicar soy bastante malo, como profesor no sirvo. Pero bueno, si os interesa pues haremos un vídeo más largo de esto, ¿no? Luego también está el módulo de ciberseguridad aplicada, inteligencia artificial, smartphones, internet de las cosas e industria 4.0. Aquí hay, por ejemplo, la industria 4.0 es un concepto, ¿no? De los tipos de industria que han habido y por qué ahora se llama 4.0. Pero así, aquí sí que te hacen principal hincapié, por ejemplo, en... Ay, que no me veo nada. Sí que te hacen principal hincapié en qué es la inteligencia artificial, los tipos de inteligencia artificial que existen. Desarrollo, o sea, la inteligencia artificial para smartphones, es decir, cómo funciona Siri, cosas así, cómo va a evolucionar, cómo acabar evolucionando, dónde se quiere llegar, qué tipos de inteligencia artificial hay en desarrollo ahora mismo, cómo va a cambiar la inteligencia artificial, la que tenemos ahora y la que vendrá después dependiendo de la evolución de los smartphones e internet, cómo van a ser las redes de internet para que puedan tener ese tipo de inteligencia artificial, y como he dicho antes, las inteligencias artificiales que existen hoy en día y que las tenemos todos en el día a día, como puede ser, por ejemplo, el autopilot, cómo funcionarán, cuáles son las bases de funcionamiento del autopilot, cuáles son las bases de funcionamiento de Siri y demás, ¿no? Os voy a leer los temarios que tiene, así por encima, porque también es un módulo bastante larguito, o sea, parece que no, pero hay bastante, bastante materia. Bueno, el punto uno es ciberseguridad en las nuevas tecnologías, la unidad dos es ciberseguridad de los smartphones, que aquí también entramos un poquito en lo que vienen siendo las prácticas más acertadas o los estándares de hoy en día, ¿no? Para desarrollar una aplicación para smartphone segura, ¿no? Punto, o sea, tema tres, inteligencia artificial, IA y ciberseguridad, los tipos de inteligencia artificial que existen, cómo aplicarlas para que sean seguras y demás. Y a ver, vale. Unidad cuatro, ciberseguridad e interés de las cosas. Interés de las cosas es un concepto o es un, es que no sé cómo explicarlo bien, es la industria 1.0, la industria 2.0, 3.0 y ahora 4.0. Y que se diferenciara de una de la otra, eso es un concepto y tal, o sea, no sé si lo explicaría muy bien, que eso es la verdad. O sea, ¿por qué es la industria 4.0 y cómo influye la tecnología en la industria, básicamente? La unidad 5 es seguridad informática en la industria, que también engloba un poco en el tema del internet de las cosas, es un tema que se mezcla un poquito con el anterior, básicamente es como una pequeña ampliación y ya está. Solo que, ¿qué pasa? Pues que estos, es lo mismo, estos temas tienen puntos con muchas páginas y tienen subpuntos de los puntos que tienen muchas páginas más. Y es por eso que se hace bastante largo porque profundizan bastante en todo. Después, otro módulo bastante, no, 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 qué coño cortito. A ver, es que este módulo son dos libros. O sea, el módulo más pesado, más pesado y más engorroso, y eso que tengo un superior en desarrollo web, es ciberseguridad o seguridad en desarrollo web. Pero es que este es gracioso porque tiene dos módulos, o sea, este es, 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 la verdad es que este se me hizo un poquito infumable. Básicamente te dicen todos los estándares que hay, todas las técnicas que hay, todas las organizaciones que establecen esos estándares o esas técnicas de desarrollo, el por qué tienes que hacerlo así, desde qué punto se, se, se hizo esa ley y hasta dónde ha evolucionado el día de hoy, muchas de la, alguna legislación también o prohibiciones o cosas así. Entonces, es, es bastante larguera y bastante tocho este, este módulo. Voy a deciros, es que ya, viendo ya el índice, los puntos son bastante largos. La verdad es que, os voy a decir una cosa, aquí también se dan cosas como, por ejemplo, virus y malware, ataques de delegación de servicio, los cortafuegos, el tema de los dominios, el tema del certificado, de la firma electrónica, o sea, se dan cosas bastante importantes en realidad. Lo que pasa es que es muy largo, muy extenso y hay mucho de lo que hablar en este punto, o sea, en este, en este módulo. Pero puede que sea el más largo, pero para mí es uno de los más importantes. No es el más divertido, la verdad, para mí no fue el más divertido, pero explicar cosas, la verdad, bastante interesantes, como por ejemplo, amenazas para un sitio web, bueno, cosas que muchos ya conoceremos como el correo no deseado, los tipos de correos que hay, técnicas, por ejemplo, de phishing, que es el crear una página web falsa para enviárselo a la, a la víctima y que entre con sus credenciales y capturarlas, cómo tenemos que reaccionar a eso, cómo tenemos que evitar esos ataques, entonces, por ejemplo, los certificados SSL o TLS, perdón, actualizaciones de software, monitorear la seguridad, cambiar contraseñas, la lista negra, registro de dominios, la verdad es que es algo bastante extenso y bastante largo, pero muy útil, o sea, os voy a leer ahora todos los, todos los temarios. Unidad 1, introducción a la seguridad web, y la introducción, es muy introducción, o sea, ya solo con la introducción te vas a dormir un poquito. Unidad 2, OWAPS Development, o sea, esto es las técnicas de desarrollo va a implementar en una aplicación, dicho así, bote productor, y no es coña, o sea, la unidad 2 es un poquito de esta página, y aquí tenéis todos los puntos y subpuntos de la, de la, de la unidad, ¿vale? Creo que solo esta unidad en el PDF que me descargué duraba 300 páginas, no exagero, y dura, y otra página más. Unidad 3, OWAPS Testing Guide, o sea, las técnicas para testear una aplicación ya desarrollada que está en la fase de implementación, ¿vale? O de mantenimiento. Y bueno, esas serían las tres unidades que van en este tochaco, y luego en el minilibro, ¿vale? A ver, en el minilibro, en el volumen 2 de Seguridad y Desarrollo Web, viene el, a ver, vale, la unidad 4, OWASP Code Review, el tema de cómo tratar el código para que sea seguro o que no se filtre información o las técnicas y estándares para crear un buen código. Vale, otro módulo, Legislación, Política de Seguridad y Ciberseguridad. Este, cuando entras a la Campus Online, es el primer módulo que te pone, y no te recomiendo empezar por él porque está lleno de legislaciones, de leyes, parece que estés dando derecho más que seguridad informática, pero es que realmente te hace falta saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Os voy a leer un poquito los temarios. ¿Vale? Unidad 1, Introducción y Concentros Básicos, ¿vale? Ahí te dicen que hay la seguridad de la información, importancia de la seguridad de la información, diseño, desarrollo e implementación, sección de controles, etc, etc, etc. Unidad 2, Normativa Esencial sobre el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, SG, SI. Eso es cómo una empresa tiene que tratar los archivos o los datos para que no se pasen, para que no se fuguen, por decirlo así, para que no se filtren y tener los archivos controlados y la información controlada y no se filtre a otros medios que puedan ocasionar daños o perdidas en la empresa. Yo qué sé, es que aquí podría entrar un poquito... Ahora iremos a ello. Es que ya te digo, el tema 2 también es un tema que tiene bastante chicha. Después tenemos la unidad 3, Política de Seguridad y Análisis de Gestión de Riesgos. Unidad 4, Control de Malware, que eso está bastante chulo. Ingeniería Social, Ataques Web y Phishing, que esto vale un montón porque te dicen las diferentes... O sea, partimos por la base de que prácticamente todos los sistemas son hackeables, pero ¿para qué vas a intentar hackear un sistema que tiene años y un equipo enorme de desarrollo? ¿Para qué vas a intentar hackear un sistema si puedes intentar engañar al responsable de ese sistema? Por las técnicas para engañar a esa persona para que te den las credenciales. Uno de los ataques más comunes hoy en día es el tema del phishing. Y es que hay herramientas ya súper preparadas que verás en el temario y puedes hacerlo, puedes probarlo. Que a esa herramienta le das un sitio web, una URL, él la copia completamente. A los inputs le pone sus propias etiquetas y lo que hace es generar una URL del servidor que ha creado esa misma herramienta en tu ordenador y si lo envías a la víctima, haciéndote pasar algo que sé, de que ha habido un error en tu cuenta o ha intentado entrar, por favor entra para verificar tus credenciales y poner más segura tu cuenta. Entonces la persona asustada entra a esa página web, que parece ser la web legítima de una empresa, de manera que sea, entra con su web, pone sus datos, pone sus credenciales, otra vez la web se recarga, pero esta vez se recarga en la página web original, vuelve a poner los datos pensando que es un error, luego entra y dice, vale, aquí no ha pasado nada, estoy tranquilo. Tú crees que no ha pasado nada, pero una persona ya haría tus credenciales porque te ha enviado una copia, un clon de la web en la que estás entrando ahora y no te has dado ni cuenta. Esa es una técnica phishing, la verdad es que está bastante guay. Y bueno, ese sería el último tema y os voy, por ejemplo, a ver si os puedo encontrar el tema de legislaciones. Bueno, no os quiero asustar tampoco porque es que no os quiero asustar porque no es difícil, pero hay que memorizar bastante. A partir de aquí, no sé por qué, se me cortó la imagen hasta el final del vídeo y también estaba leyendo unas cosas que hasta yo mismo me estaba haciendo el lío ya. Y nada, vamos a pasar directamente a modo de podcast, a los últimos puntos, a los últimos módulos que quedan del vídeo. Y nada, vamos a seguir. Hacking ético y auditoría informática. Esto mola un montón, porque aquí ya te van explicando las diferentes herramientas que hay, tipos de sistemas, para qué sirve cada uno, qué es lo más importante, por ejemplo, los metadatos y todo eso, cómo recuperar metadatos, cómo buscar metadatos o las diferentes técnicas que hay, por ejemplo. Es que está bastante interesante. A ver, el primer tema es introducción y conceptos previos. Es lo mismo, por ejemplo, sí que te dan conceptos como, por ejemplo, que es el hacker white hat, grey hat y black hat, proceso de hacking ético, código y ética de certificación, hacker de sombrero negro, gris y negro, y blanco, perdón, hacktivismo. Eso sería el primer temario, ética de hacker, valores de la ética del hacker, fases del hacking ético. Unidad 2, fases de hacking ético en los ataques a sistemas y redes. Bueno, pues tipos de ataques, herramientas de hacking ético, test de vulnerabilidades. Unidad 3, fases del hacking ético en los ataques de red Wi-Fi. Lo mismo, tipos de ataques, ataques 2, ataques fake IP rogue, herramientas de hacking ético, tipos de seguridad Wi-Fi. Unidad 4, fases de hacking ético en los ataques webs. Tipos de ataques, SQL Injection y demás. Unidad 5, auditoría de seguridad de informática. Este tema es súper largo y es el último. Y este módulo, la verdad es que es muy interesante y lo recomiendo bastante. Pero como estáis viendo, no hay nada de matemáticas. Son todo conceptos, reglas, legislaciones y herramientas. Y ya el último módulo, por decir el último, porque realmente después está el proyecto final, que puede ser una aplicación hecha por ti, como he hecho yo, o un proyecto de investigación sobre el tema que tú quieras. Yo prefería hacer una aplicación, una herramienta. El tema de la investigación me parece un poco coñazo ahora mismo. Y bueno, este es el último, que dice herramientas, técnicas de ciberseguridad y sistemas SIEM. ¿Vale? A ver, a ver, a ver. Pienso que ya estaréis un poquito hasta los cojones de este vídeo y de todas las cosas que os estoy diciendo. Así que voy a abreviar. Unidad 1, comunicaciones seguras. Seguridad por niveles. Quien hayáis venido a lo mejor del grado superior o del grado medio, ya sabéis lo que es las capas del modelo OSI, ¿verdad? Pues bueno, aquí lo vuelves a dar. Seguridad a nivel físico, seguridad a nivel de enlace, seguridad a nivel de red, seguridad a nivel de transporte, seguridad a nivel de aplicación. Y bueno, evidentemente, por ejemplo, seguridad a nivel físico, tipos de ataques, servicios de seguridad, seguridad a nivel de enlace, tipos de ataques, medidas de seguridad a adaptar. Punto 3, seguridad a nivel de red, datagrama IP, protocolo IP, protocolo ISMP, protocolo IGMP, tipos de ataques, seguridad a nivel de transporte, TCP, UDP, tipos de ataques, seguridad a nivel de aplicación, DNS, Telnet, FTP, SSH, SMTP, POP, IMAP, SMTP, HTTP y tipos de ataques. Entonces, vas profundizando con cada cosita. Este módulo, de hecho, es bastante largo, pero es muy interesante. La unidad 2 dice, criptografía. Este punto es bastante difícil, o sea, este temario es bastante difícil de explicar, pero me parece muy, muy interesante. Aplicaciones, o sea, la unidad 3 es aplicación de una infraestructura de clave pública. Punto, o sea, el tema 4, unidad 4 es sistemas de detección y prevención de intrusiones. La unidad 5 es implantación y puesta en producción de sistemas IDS, IPS. Y unidad 6 es introducción a los sistemas CIEM. Y, bueno, la unidad 7 también es capacidad de los sistemas CIEM. Así que nada, este ha sido un pequeño vídeo de cómo, de qué es el máster de ciberseguridad, qué se imparte en el máster de ciberseguridad. Si queréis hacerme cualquier pregunta, lo podéis hacer por los comentarios o por Instagram, os dejo mi Instagram en la descripción. Bueno, seguramente haga una segunda parte matizando con las preguntas que me podáis hacer. Haré un preguntas y respuestas sobre este máster. Y cuando termine el periodo de prácticas, pues haré un vídeo recomendando este sitio, el por qué me ha gustado tanto y cuál ha sido el trato de esta gente, y sobre todo los precios, las becas y demás. Así que nada, espero que os haya servido ayuda un poquito para orientaros y quitaros un poquito de miedo o esa incertidumbre de ostras. Yo quiero dedicarme al mundo de la ciberseguridad, pero no sé qué se da en el mundo de la ciberseguridad. Ahí habrá un montón de matemáticas. Pues no. En este temario no ha habido nada de matemáticas. Así que nada, chavales, espero que os haya ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!